Ayer la de Fred no fue muy distinta. Lo advertimos, primero la de Van Persie, después la de Robben. España chica sin marcar y le juega bien en la línea a Van Persie. Y le meten una pelota fantástica, blindo, y Van Persie define mejor todavía. Soltaron la marca, una cosa es achicar, pero al delantero cerquita, tocalo, no lo dejé llegar. Le jugó en la línea a Van Persie y metió una jugada bárbara.